Muchas gracias. Gracias, papá, gracias. Bienvenido. ¿Cómo te sentiste? Genial. Estoy emocionadísimo. Estoy feliz. Pues nosotros también estamos muy felices de escucharte, de conocerte. Creo que no nos arrepentimos de voltearnos. ¿Sabes por qué? Porque siento que escucharlos cantar, escuchar y disfrutar de sus talentos es maravilloso. Pero voltearnos y verlos cómo se lo disfrutan, creo que eso hace un match y hace que valga muchísimo más la pena. Porque muchas veces pasa que podés tener una gran voz, pero si no estás disfrutando ese momento, pues es como que algo hiciera falta. Y vos tenés esas dos cosas, tenés una voz increíble y además de eso estás ahí con tu guitarra que parece en un solo elemento. Así que nos encanta tenerte aquí y bueno, ya sabes que en el Team Gracie tenés un espacio muy especial si querés. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Pero tu nombre? Guillermo Suárez. ¿Y de dónde vienes? Bueno, yo vengo de Ecuador, Guayaquil, pero actualmente estoy aquí, radicado en Bogotá. ¡Qué chévere! ¡Déjame! Te cuento algo. Y sabes que me siento muy identificado contigo porque cuando estaba pronto un par de añitos más grande que tú, a veces tenía la oportunidad yo de colarme a un local en donde había música en vivo aquí en Bogotá. Y uno de los músicos de la banda era amigo mío y me dejaba subirme al escenario a hacer un palomazo, o sea, a cantar una canción. Y la canción que yo cantaba era Stand By Me. Me devolviste a mis 15 años, me devolviste al primer escenario en que pisé. Me conecté con esa emoción de recibir el primer aplauso. Me encanta que has traído esa canción y me has llevado a ese recuerdo tan bonito. Y bueno, yo también quisiera que estuvieras en mi equipo. ¡Muy bien! Gracias. Es un rockstar. Muchas gracias. Yo, en fin, me recuerdas a esos grandes, cantando esta canción además, pues a los grandes de la balada rock de Neil Diamond. O este, esos con los que yo crecí de chico y que eran muy, muy sensibles como tú. Y además tu guitarra pues te da un complemento increíble. Yo soy tecladista, pianista, pero me encanta la guitarra. Y la verdad es que tú lo haces increíble y creo que me gustaría que hiciéramos duelo de piano con guitarra. No sé tú qué opinas cuando nos toquen las batallas y vayamos a ganar en equipo. Así que piénsalo muy bien porque podemos hacer cosas muy interesantes juntos como músicos, ¿eh? Eres un campeón. Voy pensando, voy pensando. ¿Hace cuánto tiempo con la guitarra y con la música? Bueno, o sea, yo comencé a cantar desde los seis años. Yo quería entrar a un coro en mi escuela. No saben cómo molesté a mi papá para que me meta clases. Y bueno, con la guitarra solo llevo seis meses, pero me dicen que aprendí rápido. Rapidísimo. Señor, muy bien. ¿Y te gusta estar solo con la guitarra o te gusta también cantar sin la guitarra? ¿Cómo te sientes mejor para hacernos una idea? Para mí yo me siento completo con la guitarra y cantando. ¿Hace seis meses? Hace seis meses. A los tres, imagínate. Sí, 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 fue muy rápido. Pues no dejes de tocar, ¿eh? Porque tienes alma de músico. No solamente cantas muy bonito, sino que eres muy completo. Y ya, decídete. Decídete, amigo. Acá te estamos esperando. Queremos saberlo todo. ¿Qué decisión tienes entre pecho y espalda? ¿Quieres saber con quién me voy? Claro. Ay, Dios mío, es que todos ustedes tres son grandes artistas. Gente que admiro, la verdad. Pero yo me voy con... Cepeda. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Qué chévere, hermanito. Qué chévere conocerte. Bienvenido, bienvenido al grupo. Bienvenido al equipo. Bienvenido al programa. Y bienvenido con tu guitarra y a hacer toda la música que más nos guste. Vamos a pasarla muy, muy bien. Te prometo que nos vamos a divertir mucho. Vamos a saludar a tu familia y a celebrar. Venga, pues. Gracias, hijo. Excelente decisión. Sí. Y me encanta esa serenidad que tienes. Es como... Súper tranquilo. Me encanta. Y este es el estupendo. Yo voy a salir a ver como haxido. Nunca se rinden. Sigan sus sueños. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!